Buenos días familia Spenglish, ¿cómo están? Y bienvenidos a otro video a nuestro canal. Yo soy Anais, para todos ustedes que no me conocen, yo soy Anais y las invito a que se suscriban para que formen parte de la familia Spenglish y así la familia Spenglish siga, siga, siga creciendo. Y todos ustedes que están conmigo cada uno de mis videos, muchas gracias por estar aquí un día más. Hoy es martes, ayer fue el lunes feriado para las niñas, no tuvieron clase. Hoy es martes, entonces son como las 8 y 51, ya llevo un rato levantada, pero hasta ahorita voy a desayunar porque voy a... tenemos que limpiar y estaba pagando mi renta y mi celular porque son viles que se tienen que pagar y no se pueden esperar, son viles que no se pueden esperar, entonces tenía que pagar eso ya ahorita. Entonces, el día de hoy vamos a estar aquí en casa, vamos a estar limpiando rápido porque el día de hoy viene siendo como un día muy importante, déjenme, espérenme, déjenme un momentito. Estoy haciendo mi café y estoy llenando de agua y no puedo ver, so déjenme un momentito. Ok, ya está llena. Entonces el día, como les estaba diciendo, el día de hoy es como un día un poquito importante para mí porque voy a tener una visita de alguien que... Es que había un animal y las chicas querían que lo matara, pero como les estaba diciendo, hoy es un día muy importante para mí porque va a venir alguien a platicar conmigo de unos cambios que quiero hacer como en mi vida, entonces va a venir esa persona el día de hoy. No les quiero decir mucho porque todavía no sé qué en serio va a ser y si se va a hacer posible. Entonces ya cuando esté hecho y que sí se va a hacer, pues les voy a hacer un video platicando de eso. Pero el día de hoy no les voy a poder decir nada porque no lo quiero adelantar. Pero también en otra nota, Familia Spanglish, quedé sin trabajo. Ya no tengo trabajo, ya no estoy trabajando. Mi trabajo estaba súper despacio, entonces ustedes ya saben. Y ya no estoy trabajando, entonces ya estoy aquí en mi casa. O sea, es un poquito preocupante, pues porque ya no voy a tener ese dinerito que me entraba. Pero yo todo se lo dejo en las manos de Dios. Ojalá que esto de YouTube me pueda ayudar, pueda pagar un poquito. Yo no sé si ustedes entienden esto de YouTube. YouTube no les paga uno por los suscriptores que tiene uno. A muchos de ustedes me mandan mensajes y me dicen, ¡Wow! Ya vas a llegar a los 100,000 suscriptores. Sí, ya voy a llegar a los 100,000 suscriptores. Muchas gracias por estar haciendo este sueño realidad. Pero a mí lo que me ayuda más son las vistas. Y estoy viendo que mis videos no están teniendo tantas vistas. Como la cantidad de suscriptores que tengo es como que no se ve con la cantidad de vista que estoy teniendo. Entonces, a mí no me ayuda a los suscriptores. Lo que sí ayuda pues porque salga más el video en otras partes y todo eso. Pero con el pago lo que ayuda es las vistas y los comerciales. Entonces, ya estoy sin trabajar. Es un poquito da miedo porque pues ya estaba como medio acostumbrada al dinero que recibía. Me ayudaba con gastos de mi casa. Ahora me tengo que enfocar en mi tienda. Que mi tienda pues haga ventas. Gracias a Dios muchos de ustedes están ordenando. Y me están ayudando un poco. Pero todo está en las manos de Dios. No me voy a estresar. No voy a pensar en eso. Voy a llevarlo un día. Un día, cada día uso un día nuevo. Entonces, sí. Entonces, el día de hoy vamos a estar aquí en casa. Vamos a recoger un poquito. Súper rápido. Yo y las niñas vamos a recoger. Les voy a grabar eso porque a ustedes les gusta ver cuando uno limpia. Yo no sabía que a la gente le gusta ver videos como que cuando la gente está limpiando. Pero voy a limpiar. Ahorita voy a comer. Voy a hacerme el café. Y voy a limpiar. Y voy a limpiar, comer. Primero vamos a comer. Después limpiar. Después de limpiar me voy a arreglar. Y luego, ya que venga mi amiga. Ya después que ella se vaya voy a ponerme a trabajar en unas órdenes que ya empecé. Pero no las he terminado. Y unas cositas nuevas que quiero empezar a diseñar. Entonces, sí, familias de English. Muchas gracias por estar aquí conmigo un día más. Ojalá que estén teniendo un bonito martes. Pero ustedes van a ver esto en miércoles. Ojalá que estén teniendo un bonito miércoles. Y vamos a empezar el día. Porque ya se está poniendo tarde. Aunque quisiera estar acostadita. Pero vamos a empezar el día. Y, oh, sí. Después van a ver algo que voy a hacer. Y muchos de ustedes van a estar contentos. Porque muchos de ustedes como que no les gustó. Y me estaban diciendo cosas. Pero, let's stop talking. And let's start eating. ¿Eh, Isla? Because the belly needs food, huh? I already ate, though. Oh, ¿ya comiste? Yeah. Oh, wow. Diles bye despeinada. Bye. Diles bye despeinada. Despeinada. Uh-huh, uh-huh. Okay. Ahorita nos miramos. Pinta nos va a enseñar la mano. En la manera que TikTok le enseñó a poner las bolsas. Okay, so what do you do? Oh, la ponen al revés, miren. Okay. Hello. Okay. Okay. Uh-huh. Wow. All this time la estamos poniendo mal. Wow, Pinta. Oh, la ponen al revés. Wow. Sometimes you think about all the ways I'm making you smile. I know I am what you need. And boy, you're just my type. Deep down, I know you want it. You wanna take a leap and jump in. Oh, oh, oh. We're gonna fall in love You get me spinning, wouldn't it be awesome If you just kiss me slowly and have me in your arms Oh, you make me oh, hey, but it's going out When I see you're moving, oh, hey, light me up I love when you're moving like that Oh, hey, could be us Kissing in the moonlight Oh, hey, I'm guessing if I was your girlfriend Oh, 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 oh I'm guessing if I was your girlfriend Everybody else got it going on Everybody else got it going on Everybody else got it going on Oh, 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 oh Everybody else got it going on Everybody else got it going on Everybody else got it going on You make me, oh, hey Life's going on Acaba de venirle un regalo a Tati Un early birthday present de su De su cumpleaños It's something early Si no te gusta It's mine Oh, do you have a Funko? It better not be the one in the morning That would be so funny I'll be all so sad Which one? The pink one Oh my god, don't rip the box What color is it? Oh my god Marble Marble Did you get rid of the vision thing? It is It's vision Oh my gosh Oh my gosh It's the 70s version I love the 70s version Let me see Let me see Show it Show me Chiquito Es una de mis favoritas Me gusta esta película También una de mis favoritas Es de Nativity Story Esta también me gusta Entonces la estamos viendo Pita y Kaeli están lavando O limpiando el baño Porque les toca a ella limpiar el baño Y aquí estamos sentada Ya en un rato Me voy a ir a cambiar Me voy a ir a cambiar Le mandé un mensaje Y no No me ha contestado No sé si va a venir Entonces Aquí estamos Y Sigamos Sigamos Aquí está Mr. Matías El que no hace nada Solo desarregla todo ¿Verdad Matías? ¿Verdad? 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 Ya está con su baby Entonces sí Familia Spanish Sigamos Familia Spanish No les he grabado En un ratito Porque estaba viendo la película Cuando Lo último que les grabé Entonces vino mi friend Y estábamos hablando Y me estaba acosejando En qué hacer Y qué no Entonces Estoy pensando todavía En lo que voy a hacer Lo voy a dejar así Voy a pensar Y voy a ver Pero ahorita me llegó Una caja De mi suscripción De Funko Pops Esta es Yo creo que estos Vienen siendo los de La La línea de Disney Porque tengo una Suscripción Para la línea De Disney Y tengo una Suscripción Para La línea De Harry Potter Entonces yo pienso Que estos son Los de Disney Yo no me gusta ver Entonces vamos a abrirlo Así ¿Es este Disney? Sí Sí Es ¿Es cool? I think you already Have one of those Oh no Sí 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 No tengo Espera, en realidad no. ¿Es upside down? No, sí, sí. Es bueno, es bueno. ¿Es bueno? Espera, yo no tengo algo. Oh, no tengo Ariel. No, creo que tengo Ariel. No, no tengo Ruth, pero es Ariel Winter, la baby. Cuando está... No, la tengo cuando está en vestido, ¿no? ¿Cuál es un nerd? ¿Cuál es un nerd? Sí, tú tienes que tener un nerd. Un nerd. Oh, sí, sí, la tengo con unos lentes negros y la tengo cuando salió del agua con los pies. Wow, miren. Eso, me mandaron a Sally y a Ariel. Si están interesados, estas suscripciones por la compañía Pop in the Box. Vayan en la internet, ponen Pop in the Box. Y ahí tienen diferentes suscripciones. Tienen para Disney, tienen para... Perdón, tienen Disney, Harry Potter, Games of Thrones, tienen anime, tienen TV. Como de series y todo eso. Pero yo tengo la de Harry Potter y la de Disney. Tienen diferentes precios. La mía es la más barata, donde solo te mandan dos pops. Pero hay una donde te pueden mandar hasta seis pops y es más caro. Pero te dan un porcentaje off de 10%. Entonces, a mí me encanta así recibir Funko Pops. Porque, no, pues es fun y es como divertido, pues. Pero miren todos estos. Los que están aquí. Oh my God. Me gusta el Mad Hatter. Me gusta la Etna Mood. Mírenla. El Winnie the Booth está cute too. El Captain Hook y el Peter Pan. Yo los tengo, pero de la nueva serie que salió de los 65 años de Disney. Entonces, sí. Pero me gusta Ariel y me gusta Sally. Ellas no las tengo. Las chiquillas creían que ya las tenía porque yo tengo unas, pero no son estas exactas. Pero sí. Eso me llegó el día de hoy de correo. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Entonces, sí, familia Spanglish. Aquí estamos en la casa. Ahorita me voy a poner a trabajar en unas órdenes. Después voy a hacer de cenar. A ver si a la carne se me descongeló. Y les voy a enseñar lo que voy a hacer de comer el día de hoy. Para ver si. Ay, para ver si. Pues. Les gusta o lo quieren probar. Pero sí, aquí estamos viendo TV. Es un día nublado el día de hoy. O sea, cuando son los días nublados es como un día muy flojo, lazy y de huevonada. Pero ya limpiamos. La casa está limpia. Ya vino mi amiga. Ya comimos. Y ahora estamos aquí. Voy a trabajar un poco. No es tanto que tengo que trabajar. Sino tomarles fotos a mis productos y ponerlos en mi página. Eso es lo que no me gusta tanto. A mí me gusta hacerlo y todo. Pero tomarle foto y todo eso no me gusta. Pero sí. Sigamos con el día. A ver qué trae. A ver qué hacemos. A ver si hacemos algo en este día. Pero hoy es un día muy flojo. Cuando está nublado así como que no da ganas de hacer nada. Pues sigamos. Familia Spanglish. Trabajé un poquito. Tomé fotos de las cosas que tenía que tomar. Las nuevas camisas y vasos que voy a poner en la tienda. Ya las puse. Ay, se me está saliendo este papel. Les voy a enseñar porque como hay unos de ustedes que no me siguen en Instagram. Voy a poner estas camisas de Harry Potter. Cada casa. Yo las pinté. Eran blancas. Yo las pinté a María. O sea, esta María. Luego está la de Gryffindor. Que es la roja. Tengo la azul. O no, la azul no la he hecho. Es la que me falta. Y tengo la de Slytherin. Que es verde. Yo las pinté así. Yo las hice. Entonces tengo que terminar esas para ponerlas en la página. Luego hice esta. Y esta es como una promoción que estoy teniendo por tiempo limitado. Y es una camisa de Bad Bunny. Porque ya saben, todas me piden Bad Bunny. Entonces tengo esa. Ay Dios. Es la camisa. Viene incluida la camisa. Y viene incluida. Incluido el vaso de Bad Bunny. Y dice, yo hago lo que me da la gana. Y luego tiene la foto de Bad Bunny. Y dice Bad Bunny. Y tiene sus conejitos de él. Entonces viene el vaso. Y luego viene con un. Déjenlo busco. Porque tengo todo por todos lados. Viene con. Ay, ¿dónde está? Uno de estos para el teléfono. Y tiene a Bad Bunny. Son los de esos para poner. Ya se los enseñé en el último vlog. Entonces viene con uno de esos. Esa es una promoción que estoy teniendo ahorita. También tengo de venta este vaso de BT21. Los de estos de BTS. Entonces está el vasito. Este vaso le podemos poner el nombre. Como por aquí le puedo poner el nombre. Tengo ese diseño. Y lo tengo así. También con estas estrellitas. Y a este también le puedo poner el nombre. Eso tengo ese. Y mi favorito de mi película favorita de Disney. Es este. Dice Adventure Await. Y tiene los. Los characters de Onward. De la película Onward. Ahorita acabo de terminar estos. Estos van a ser nuevos en mi tienda. Solo tengo ocho disponibles. Y son estas botellitas como de leche. Pero son para agua. Y les puse unas strawberries. Y aquí lo voy a dejar así abierto. Porque si le quieren poner el nombre. Pues le puedo poner el nombre al vasito. Pero sí. En eso he estado trabajando. Y ahorita voy a ver si. Las chiquillas andan allá afuera en el patio. No sé por qué les gusta salirse. Cuando está frío. Se salen para afuera. Y cuando no está frío. Y cuando está caliente. No andan afuera si no están adentro. No las entiendo. Pero ya ya sabrán. Pero vamos a ver si ya se descongeló la carne. Para empezar. Ya se descongeló. Entonces vamos a empezar a hacer la cena. Algo rapidito. Mis plátanos no están. Mis maduros no están maduros todavía. Ya se están tardando en madurarse. Para hacer unos maduritos fritos. Entonces pienso que voy a hacer la carne. Con un arroz. Y no sé qué más. Ahí veremos. Ahorita ustedes van a ver lo que voy a hacer de comer. Entonces vamos a empezar. Ok familia Spingles. Ya tengo los vegetales cortados. Tengo un poquito de cebolla. Este pimentón. I think. Bell pepper. Zanahorias. Y un poco de papas. Yo corto bien poquito vegetales. Porque a mis niñas no les gusta tanto la cebolla. Ni el bell pepper. Y trato de cortarlo así largo. Para que ellas lo puedan quitar de la comida. Cuando comamos. Entonces ya tengo aquí listo. Mi garlic. Mi ajo. Y mi sofrito. Este me encanta. De la marca Goya. Me encanta este sofrito. Siempre lo tengo que tener. Y vamos a agarrar un paquetito. También cocino mucho mucho con sazón de Goya. Me encanta el sazón de Goya. Entonces vamos a agarrar un paquetito de sazón de Goya. Tengo mi sazón de Goya. Mi sofrito. Y mi ajo. Y ahorita voy a sacar la sal y la pimienta. Yo uso aceite de aguacate. Es el único aceite que uso. El aceite de aguacate lo uso para freír. Para todo. Este aceite me lo recomendó un señor que me vino a arreglar algo de mi casa. Él me recomendó cocinar con aceite de aguacate. Entonces desde entonces yo solo uso aceite de aguacate. Me gusta mucho. Entonces vamos a aprender esto. O sea, como voy a hacer carne. Voy a pucharle aquí. 60 minutos está bien. Entonces vamos a dejar que se prenda. Si ustedes le quieren bajar o cualquier cosa. Pues le puchan aquí. Ya está prendida. Entonces lo que voy a hacer es echarle. Ay, no está la porra. Déjenme, busco la porra. Le iba a echarle el aceite y no estaba ni la porra. Entonces ya que esté así le voy a echar un chorrito de aceite. Y vamos a dejar que eso se caliente un poco. También voy a hacer maíz porque ahí lo tenía. Entonces voy a hacer maíz. Voy a sacar la carne de la bolsita. Oh my God. Una mano está muy difícil para esto. Entonces ya está la carne. Desde la mañana la saqué a descongelar. Y no sabía que carne saqué. Solo la agarré y la saqué. Creía que eran pork chops. Pero es carne de stew. Mis carnes que yo siempre compro son. Compro carne para como asar. Compro ground beef. Y compro stew meat. Y compro pollo. Es lo único que yo compro. Ya de hoy a ahora a veces compro costillas. Pero siempre compro como la misma carne. Me da como miedo. Porque como ustedes saben. Yo casi no cocino. No cocinaba. La barba cocinaba. Entonces yo poquito a poquito voy experimentando. Voy haciendo cosas nuevas. Entonces así vamos familia Spenglish. Entonces voy a dejar que esto se caliente un poquito. Se caliente súper rápido. Porque esta máquina cocina la comida más rápida. No se tarda tanto. Y como que la cocina como en compresión. Entonces me gusta usarla porque solo ensucio. Un sartén. Y está más fácil limpiar después. Pero yo creo que ahorita voy a poner los maíces a cocer. Y yo pienso que voy a hacer unos frijoles para comer arroz. Y hoy el arroz. Entonces voy a tener unas joyas. Entonces yo creo que ya está calientita. Vamos a empezar con ajo. Voy a echar el ajo. Vamos a empezar con ajo. Como este poquito. Lo vamos a empezar a poner allí. ¿Ven qué rápido se calienta esta porra? ¡Uf! Ya se hicieron foggy. Entonces vamos a poner allí el ajo. Luego vamos a echar lo que es los vegetales. Porque quiero que agarren pues más el sabor. Las papas las voy a dejar para último. Voy a agarrar mi sazón. Mi sofrito. Vamos a echarle una cucharada de estos. Si le tenemos que arreglar más pues le agrego más. Como así. Le vamos a dar un shaky shaky. Un shaky 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 a esto. Ahora vamos a echar lo que es la carne. Vamos a revolver. Y pienso que le voy a echar un poquito más de sazón. Esta cosa a mí me encanta. Familias, familia. Me encanta. Así nomás. Le voy a echar lo que es sal, pimienta y sal de ajo. Y luego antes de revolverla ya le voy a echar el poquito de papa. Y ya lo vamos a revolver todo juntito. Así. Y le voy a echar el paquetito de sazón de goya. Vamos a echar el paquetito. Lo vamos a revolver. Voy a agarrar una tacita de estas y la voy a llenar a la mitad de agua. Le voy a echar a toda, un poquito más, a toda la carne. Y ya lo voy a tapar con la tapadera. Ya cuando ustedes la tapan es que están activando ya la máquina. La enllavo. Y esto está cerrado aquí. Y hasta que se acaba pues yo le abro para que se salga todo el humo. Pero ya se van a cocinar. En 60 minutos va a estar esto. Súper fácil. Ahora voy a recoger todo esto y voy a empezar con el arroz. Hola familia Spanish. Lo que voy a hacer es que me voy a esperar como unos 30 minutos antes de poner los maíces y el arroz. Porque el arroz en 25 minutos está. Los maíces súper rápido. Y la carne le faltan como 60 minutos. Entonces me voy a esperar para que así no se enfríe el arroz y el maíz. Entonces en 30 minutos voy a venir a hacer eso. Lo demás de la comida. No sé si voy a hacer frijoles porque ya como que es mucho. Pero ahorita nos miramos. Ok familia Spanish. Ya está el arroz. Ya está el maíz. Y le falta un minutito a la carne para que esté. Ya va a estar la comida. Acaba de venir mi papá a la casa porque me vino a recoger unas bolsas que tenía. Le había dicho que si me quería acompañar a tirarlas y me dijo que no. Que él venía. Entonces él vino y se las llevó. Estaba platicando con él a ver qué me aconsejaba de lo que. Pues hablé con mi amiga el día de hoy. Y pues ya me aconsejó mi papá. Ahora tengo que ver qué me dice mi mamá. Qué me aconseja mi mamá. Pero ya está la carne. La voy a ir. Entonces ahora lo que vamos a hacer. Esta parte me da súper miedo. Me da mucho miedo. Pero le vamos a puchar esto. Y se abre así. Y dejamos que se salga todo el vapor de la porra. Esto no lo deja abrirlo a uno. Hasta que se salga todo el aire. A mí todo el vapor. Entonces ya que esté se las voy a enseñar la carne. En otro video les voy a contar un poquito de lo que vino a hablar conmigo mi amiga. Es una buena amiga mía. Es como la única amiga que tengo. Y es una señora mayor. Es de... Ya está mayor la señora. Pero me la llevo muy bien con ella. Y vino a platicar conmigo. Y me vino a aconsejar. Y pues yo le hice muchas preguntas. Y todo eso. Entonces tengo que decidir qué voy a hacer. Aunque lo que decida va a estar bien. No va a ser nada malo. Cualquier cosa va a salir bien. Pero tengo que decidir qué voy a hacer. Pero sí, familia Spanish. Ya vamos a comer. Después de comer. Tengo que hacer tareas con Isla. Porque no hemos hecho la tarea. Ya son las 6 y 11 de la tarde. Ay, huele bien rico. Quisiera que ustedes huelieran cómo huele la carne. Ojalá que sepa igual. Ojalá que sepa igual. Pero ya se salió. ¿Sí ven? Ya todo el airecito. Ya se salió todo el airecito. Ahora la vamos a abrir. Esta parte me da miedo. Mucho miedo a mí. No sé por qué. Siento que se me va a explotar la porra. Entonces ya está. La vamos a abrir. A ver cómo quedó la carnecita. ¡Uh! ¡Oh! You guys got steamed. Miren cómo quedó mi carnecita. Super. Déjenme agarrar otra. Miren cómo quedó. Suavecita. Las papas están bien suavecitas. Todo bien suavecito. Todo bien suavecito. Entonces vamos a comer. A servir la comida. Y ahorita les enseño el plato final. Familia Spanglish. Ok, familia Spanglish. Aquí está mi comida. Miren. Tengo el arroz, la carnita, el maíz. Y agarré unos aguacates. Que ya se me estaban como maleando. Pero así me los voy a comer. Y vamos a ver. ¿Cómo está, chicos? ¡Buen! No te llaman a mí. ¡Buen! 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 Matías, ¿es la comida de mamá bien? ¿Sí? ¡Oh! ¡Está muy bien! ¡Oh! Ok. Voy a comer y ahorita les cuento cómo estaba. Ok, familia Spanglish. La comida estuvo deliciosa. Me la acabé toda. Las niñas se la acabaron toda la comida. ¿Verdad, Pita? Y ahorita voy a hacer tareas con Isla. Y luego, familia Spanglish. Me voy a pintar el cabello. Yo sé. Yo sé lo que están pintando, Anaís. Lo que vas a pintar, Anaís. Te vas a maltratar el cabello, Anaís. Anaís, ¿por qué? Miren. Ay, no. Pero la cosa es, familia Spanglish, que yo no me pinté todo mi cabello de este color. Y este color, pues, se va quitando poco a poco. Si ustedes saben, pues, saben que se quita poco a poco. Entonces, lo que pasó fue, familia Spanglish, es que a mí totalmente se me olvidó que para el compañero de Tatiana yo quiero tomarnos como fotos. Yo quiero que, aunque ella no tenga su quinceañera ni nada de eso, quiero tomarle fotos como su recuerdo, como todas las muchachitas en sus 15 años se toman fotos con su vestido y todo eso. Y se me olvidó que yo quería hacer eso y me pinté el cabello. Y después me acordé y le dije a mi hermana, oh my God, qué mal tiempo de pintarme el cabello. Me hubiera esperado hasta después de hacer las fotos. Porque yo no quiero salir en mis fotos con el cabello pintado en este color. Porque esas fotos duran toda la vida. Y yo no quiero que me vean en 20 años con mi pelo así todo pintado. Entonces, me lo voy a escurecer. Y ya después, a lo mejor, ya en unos seis meses o algo así, me lo voy a volver a pintar. O no sé si me lo dejé del color. Pero es que yo siempre ando cambiándome el color del pelo. Esa es la primera vez que les digo que como en dos años he tenido el mismo color de pelo. El rubio que tenía ya llevaba casi dos años con ese color. Es la primera vez que tengo el cabello así pintado por mucho tiempo. Yo siempre me lo he cambiado. Diferentes colores, me lo aclaro, me lo oscurezco, me lo hago diferentes colores. Entonces, por eso me voy a pintar el cabello. Porque no quiero salir en las fotos de Tatiana con pelo así. Entonces, yo no sé cómo se me olvidó de que íbamos a hacer eso. Entonces, me hubiera esperado. Pero me lo voy a oscurecer. Ver un color así como el mío. Entonces, eso voy a estar haciendo más tarde. Ustedes ya lo van a ver en otro vlog. Porque voy a terminar el vlog aquí. Porque ya lo tengo que editar. Ya se está poniendo noche y no voy a tener tiempo de editarlo. Subirlo a la computadora y todo eso. Entonces, aquí se va a acabar el vlog. Familia Spanglish, muchas gracias por llegar hasta este punto del video. Muchas gracias por verlo hasta el final. No se olviden de darle like. No se olviden de comentar. No se olviden de compartir. Y como siempre les digo, que Diosito me las bendiga, me las cuide, me las guarda. Donde quiera que estén, a donde quiera que vayan. Y nos miramos aquí en el próximo, próximo video. Muchas bendiciones y adiós. Bye, guys. Bye. Bye. Do my school. Say bye. 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 Bye.